Oye, dice por cuartos, pero tenés como la torre de la Cada uno traemos una ropa de la arena, un palito a la novela Limpa, tumba, limpa, que yo con dos amores Cada el limpa se muevo en tumba, la del tumba se abono en tumba Me toca la luz, que me gusta cada cosa que me distinto Se va a bajar mi mamá y tu batalla, que es tu manco de fiesta Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ahora me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Ya no me pide la liga de tumba, que me sorprende en el sujetito Se pasó la noche en vela, se pasó la noche gozando Y por eso, mira lo que pasó La gente que no se volvió, que se vio mirando la telenovela La gente que no se volvió, que se vio mirando la telenovela Esa rosura, esa rosura, la gente que no se volvió La gente que no se volvió, que se vio mirando la telenovela